Las pruebas para el COVID nos realizaron una, justamente antes de poder iniciar entrenamientos, se podría decir que el 98% fueron negativos, que es algo muy bueno, dos de nuestras compañeras ya se integraron, nada más falta una, no se nos han vuelto a aplicar, pero sí se nos comentó que se nos va a hacer otra prueba justamente antes de empezar el torneo para, pues, obviamente evitar, ¿no?, como esos contagios.